¿Quién es? Este señor hacía de Bergman. Siete nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo mejor película director y actor. El mejor Iñárritu posible. Te estás convirtiendo en trending topic. Un festival de pirotecnia actoral. Tengo la oportunidad de hacer algo bien. Debo aprovecharla. Bergman. Para la música. Oiga, señor, que no me ha pagado. Solo en cines.